Sonido la bestia. Amor fantasma. Fantasma. Oye, ¿cómo inicia? Escuchan las guitarras. Jorge Toski. Chupetones. Se llama Los Sonidos del Silencio. Bienvenidos hoy. Tema nuevo, disco nuevo. Disco de estreno. Báilale sabroso. Ya llegó la familia González. Bienvenidos en una buena. Esto se oye más perrón. No, no, no. Así que suene, así que suene. Que llore, que llore, que llore la cumbia. Vamos a bailar sabroso. Tema nuevo, disco nuevo. Ya nos acompaña el águila. Bienvenidos hoy. Solfeo Records. Super T. Chupetones. Tema nuevo, disco de estreno. Gracias. Jorge Toski. Siempre chido con la banda. Esto se oye más perrón. Escucha el mensaje. Escucha el sentimiento. Se llama Los Sonidos del Silencio. No. Bestia. Oye, como dicen. Esto se oye más perrón. Que suene. Que suene. Escucha el corazón de las guitarritas. Jorge Toski chupetones. A toda madre, un desmadre. Saludos perrones para la familia Aventura. Toda la banda de la ciudad andesa. Hasta el estado de México. Estado de Puebla. El guerrero solitario. El guerrero solitario. Siempre con su sello bien perrón. Sonido en la bestia. Amor fantasma. Fantasma. Vamos a bailar sabroso. Oye, como suena, dice. Tema nuevo, disco nuevo. Escucha la nostalgia, escucha el sentimiento. Tema nuevo, disco de estreno. Jorge Toski chupetones. Supertey. Venga para Sorteo Récords. Ya nos acompañan la banda de Puebla. Cholula. Guerrero. Toluca. Tazcala. Toda la banda de... Ciudad Neza. Toda la banda de Puebla. ¡No! Ya llegaron, ya llegaron. Ya llegó la familia Gómez. Familia Ramos. Ya llegó la familia Muñoz. La traviesa. Venga para José Sánchez. Esto se oye más perrón. Escucha el mensaje, escucha la letra. Dile. No. Esto se oye más perrón. Que baile. Que goce. Siempre con la máxima potencia. Siempre con el viento de guerra. Y porque ahora la banda es... Puro, pero puro, pero puro. Sonido en la bestia. Amor fantasma. Fantasma. Sonido en la bestia. Amor fantasma. 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 Báilale sabroso. 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 Vamos, vamos, vamos Abrazos fuertes a la distancia Donde quieras que se encuentre De parte de su amigo servidor Sonido La Bestia Chupetones No, no, no Tema para los enamorados Los amigos del silencio Chupetones Súper T Jorge Toskey Chupet Records Tema nuevo, disco nuevo Sonido La Bestia te la presenta Ya se va la cumbia Último segundo se va Ya se va la cumbia